Vamos con el recreo. Sí, ahora sí. Acá estamos para hacer líos. Es un tema. Sí. Me da pánico un día mirarme, no me hago nada. Sí. Pero no, porque siento que me cae la cara a pedazos. La casa. La casa también a pedazos, pero la cara sobre todo. Y pero me da como pánico de parecer que ando en moto. Sí, como cara asustada. Ah, perdóname, discúlpame. Sí. Voy a, déjame saludar a los amigos de Cocu. Ay, qué delicia eso. Porque ya le entramos a todo lo que falta, ya no está. Malavia 1-5-1-0. Pero si vos estás, por ejemplo, cerca de Gorriti, tenés dos lugares más para ir. Gorriti 4-8-6-5 y Armenia 1-7-4-4. Repito para que te quede claro, si te gusta comer maravillas como las que estamos comiendo nosotros, quiero que sepan que en los cortes desaparece todo. Malavia 1-5-1-0, Gorriti 4-8-6-5 y Armenia 1-7-4-4. Pero dicho esto, me cebo el mate, me como una fatiga porque estoy a dieta. Y contame esto, que a mí me da como pánico. Bueno, te traigo hoy, les traigo para el recreo una noticia, creo que a todos nos va a gustar, porque es de una mujer que es talentosa, hermosísima, y que ahora está un poco mejor, pero en un momento sí surgió, quedó mal, salieron las fotos. Y salió una foto espantosa, ahora está como asentada para decir, no, estamos hablando de Demi Moore. Ay, Dios. Demi Moore que, bueno, es una mujer que como que volvió, mírala, mírala ahí como está. Pero en la foto de la derecha, ¿no se sacó algo que le cayó la cara? Mirá, tiene unos pómulos, se pasó de pómulo, ya casi nalgas tenían la cara espantosa. No, escuchá. Pero del otro lado está linda. Hablamos del cuerpo ajeno, pero entendemos que esto puede pasarle a cualquiera. Digo, pero acá no, me parece que por cómo se vino después, en vez de que se sacó algo, ¿no? Se sacó... Yo no sé qué se hizo, pero estaba espantosa. Ahora está muy bien, y por eso... ¿Estás tratando de rimar? No, 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 no la rimes. Hay veces que vos ves mujeres y decís que en la televisión le parpadea un solo ojo, lo tronó, una ceja subida, hablan y la boca no se les mueve. Le parpadea mucho el ojo, es momento de descansar porque estás tensionado. No, que tensionado. No, te clavaron mucho el ojo. Bueno, pero esta mujer con 61 años ahora está estabilizada, su cara, sus cosas, encontró a los cirujanos adecuados, está muy bien, pero se hace famosa ahora en este momento porque en la septuagésima séptima presentación de un esfuerzo... En la septuagésima séptima edición del Festival de Canes, presentó una película, chicas, que se llama La Sustancia. Es un éxito, la ovacionaron 11 minutos de pie, es su regreso, probablemente esté nominada al Oscar. Mirá. Y la película trata sobre algo terrible, porque ¿cuál es el límite que vos estás dispuesta a hacer cada una de las chicas, de las mujeres, para verse bien? Habla de esa cultura, de la belleza que tenés que ser de esta manera o de otra. Y en esta película lo que sucede es que sale una pastilla en el mercado negro y regular para que vos te tomes. Y si vos te tomás esa pastilla... Adivina. No. Se te crea otra Débora, igual a vos... Pobre, no le vamos a cagar la vida. 30 años más joven, o sea, 4 años. ¡Ay, qué bien! Y a Borg. No, se crea una persona, igual a vos, pero joven. Una appendix, con la que tenés que negociar para que vivir un tiempo una y vivir un tiempo otra. Aparece... Perdóname, ¿quién la escribió? Estaba bajo sustancia. Bueno, dicen que la película es extraordinaria. Ella sale desnuda con Margaret Cualey, que es la actriz que la hace con ella. Bueno, hay imágenes donde ella se la ve toda cosida a la espalda. ¡Ay, qué impresión! Porque es eso, marcar el límite de decir, ¿dónde tenés que parar? Yo te pregunto algo a vos. ¿Cuál es tu límite? No, no, yo no me hice nada. Me da mucho miedo. También me da miedo. Y a mí, aparte, descubrí algo que me parece que si vos leés libros y sos una persona interesante, podés ser mayor y podés tener también una vida linda. No es necesario cirugiarse todo para... Para mí también. ¿Vos, Mechi? A mí los retoques que sean así como sutiles, me parece que están bien. Mi límite son los inyectables porque yo le tengo terror. A las agujas. Claro, nunca voy a llegar a un hilo, pero porque no, no porque no quieras, sino que no me animo, le tengo terror. No te animás. Pero todo lo que pueda ser, no sé, una radiofrecuencia que te levante un poquito. Sí, pero esas todas esas pavaditas. A mí me da como cierto pánico el no reconocerme. Nunca me hice nada. No, miento. Sí me hice una sacada de párpado. Estamos así por el agua porque tomamos mucho agua. No, 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 me saqué el párpado. ¡Sacó también el párpado! No, porque estaba Martín Blanco, mi amigo, un día me dijo, me cuesta maquillarte porque se te encapota el ojo. Y la verdad que lo único que me hice fue sacarme el párpado con el doctor Felice. Le mando un beso. Sí, sí, muy bueno, Felice. Pero lo que debo reconocer es que después nunca me animé. Digo, esto se me está cayendo. Si te costó, tengo papadas. No, y además es que hay un tema, hay un tema, hay un tema, Deborah, con los líquidos. Que dicen, son técnicas no invasivas y parecen las caras que le bajó la FARC y las atacó. No, porque están todas transformadas en unos monstruos. Tienen dos nalgas enormes, les desaparece la nariz, la boca es una hamburguesa. Y uno pierde hasta la movilidad de la cara. Y todas iguales. Todas las inyectadas. Aparte te da impresión. Yo veo a esa gente que no, que no, yo te hago así, soy un pergamino. Si vos te clavás mucha cosa acá, no podés levantar las cejas. Bueno, y pasa también, viste, que los celulares y hay muchas cosas inteligentes que te reconocen por la cara. Le pasó, parece que a Ricky Maravilla, que no lo reconoció la cámara, por tanto que se cambió la cámara. A favor de Ricky me decir algo. Podría abrir el mercado. Ese video, ese video, que es de la mujer de un abogado muy conocido, exprima, no me sale el nombre, Cari. Este video lo hace Cari, que es una de las actuales primas. Y pone un filtro para ella, esos que te ponen este pentañita y pobre hombre, lo agarra. Por ahí, bueno. Y no se le reconoció la cara. Y según Pilar Smith, no lo reconoció el... La billetera virtual. Bueno, pero pasará porque hay muchas mujeres transformadas. Ella encontró, Demi Moore, encontró el punto clave. Volvió a bajar todas esas operaciones. Es una mujer que está muy en línea, muy mona, con un pelo. Puede ser cuestionado, viste, que dicen que las mujeres... No, divin, no, divin. No, pero dice que las mujeres de cierta edad no pueden tener... Pero, que las mujeres de cierta edad no pueden tener... Pero, que las mujeres de cierta edad hacen lo que les encanta. Me encanta cómo está. A mí me encanta cómo le queda. Y lo bueno es que hizo, estaba olvidada. Ella tuvo una época gloriosa. Cuando hizo, ¿se acuerdan? Ghost. Ghost. Striptease. Striptease. Después, con Robert Redford, propuesta indecente que... ¡Ay, qué divin, esa película! ...el marido la vendía por un millón de dólares. No, ella. No, el marido. Escuchame, con Robert Redford... El marido no se le bancaba después. ...100 dólares iba. Por nada. Por nada, no le cobraba. Pero bueno, ella tuvo esa gran etapa donde era una mujer hermosísima... ...y en Hollywood le decían Give Me More en vez de Demi Moore... ...porque era Dame Masa en inglés. Porque pedía helicóptero, pedía plata, todo. Pero después empezó a hacer una serie de lecciones horribles de películas espantosas... ...el público la olvida y vuelve con Capote y sus cisnes. Previo a eso, un poquito, la vuelve al escenario... ...primero la vuelve mal al escenario esa imagen desfilando con la cara... Sí, pobre. ...que digo, como una mujer con los recursos... Hijo de los Sánchez. ...no darle guita. Hablo del medio en el que está, llegar así, pero la situación de Bruce Willis... ...la reubica un poco en el terreno con un Bruce Willis que parece que ya no reconoce a nadie... ...y ella está como muy presente. Ella, bueno, a eso iba que ella estuvo, por ejemplo, estuvo casada... ...ella estaba casada en pareja con Emilio Esteves y fue a un estreno de una película... ...y vino al estreno el compañero de trabajo del marido, acá una incardeada total. Ella lo ve a Bruce Willis y a los tres meses se casan... ...mirá que divina. Está hermosa. Chicas, 61 años tiene esa mujer. Dios mío, preciosa. Dios mío, me queda bien a cualquiera. Una bomba. Ahí se enamora de Bruce Willis y se casan en tres meses, estuvieron juntos 13 años... ...y después ella se va con Ashton Kachner, que estuvieron 6 años, pero él tenía 16 años menos... ...la engañó con una mina, la abandonó, quedó muy mal... ...y vuelve con esto, con Truman y los Swans, donde regresa al cine... ...y después de esto viene esta película, La Sustancia... ...donde yo pienso que tiene que ver de alguna manera algo biográfico... ...porque es de las mujeres que se operan, se operan, se operan y no paran de operarse. La pasó muy mal, cuando a ese desfile se le ve la cara que decía que estaba mal iluminada, además de que... Se habrá puesto hilos, algo... Algo le pasó y sacó, la pasó muy mal. La industria es muy cruel, el medio es muy cruel, la gente es muy cruel. A mí me decía una argentina que es periodista, que está toda operada, que me dice... ...me acusan de que me opero, pero si no me opero no me llaman, porque estoy grande. Sigue trabajando. Pero a ver, seamos honestos, todavía falta un montón, pero ¿cuántas personas dicen... ...qué le pasó a la vida, a los años? A la gente le pasa el tiempo, un pequeño solamente en nuestros hijos, nosotros también. Y hay que estar relajado de eso. Ella, en realidad, encontró el punto donde no seguir operándose. Y además, hay una cosa, cuando vos te tocas la boca, sonaste. Es difícil. De la tocada de boca no se vuelve porque te queda una hamburguesa... Te tocaste en la época de los... No, y en los noventas todos los que se tocaron, se les empezó a caer. Están todos iguales. Y además, viste que la gente tan operada... Hay mujeres que entran a un restaurante y son un monstruo y creen que las miran porque son lindas. No las mirás porque todo el mundo se acudía y decía, por Dios, ¿qué le hicieron? Lo que me impresiona es cómo se reconocen en el espejo después de tanta cosa. Entiendo que te acostumbres a algo que te haces y después te olvides y sigas. Pero vos tenés que ver en algún momento una foto tuya de antes y que pasó. Vas perdiendo el sentido de todo porque no parás y se empiezan a poner un poquito y después otro poquito y terminás hecha una monstrua. La duquesa de Alba, Mercado. La duquesa de Alba. La duquesa de Alba, ¿se acuerdan? Pobre. Era entre que... Era una cara tremenda. No, 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 porque me vino la imagen y... Eran dos ojitos, era un lujito de Quino, la duquesa de Alba. Era una cosa, pero tenía tanto garbo, le encantaba bailar. Era muy alegre. Ah, era muy alegre, pero bueno, la cara era muy complicada. Era un problema. Sí, sí, era difícil. No, pero la verdad que aparte de una mujer tan bella... No, ahora encontró un punto, encontró el punto y vuelve y yo creo que esto en primicia, yo creo que el año que viene gana el Oscar. O por lo menos está nominada. Sí, por la sustancia. Sí, sí, está que ver la sustancia, sí, insisto, es el que se tomó y que escribió la película. Qué rara. Sí, 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 es una película rara, pero tiene que ver con los tiempos, con la cultura de cuál es el límite, cuánto te vas a destruir, cuánto te vas a cortar. Aparte, vos ves un listing, te levantan las dos costadas de la cara como una chuleta. Es una cosa... no, es un horror. No, ves por eso no me han mejorado. Bueno, hay algunas mujeres o hombres, porque también hay ellos, que parece que le dan en la tecla. Y hay otros que parece que le pifiaron a todo el teclado. Viste que decir, si está tocado, qué bien lo tocaron, porque es como muy natural, pero... Además, operarse para qué, porque si es porque querés conocer a alguien, la verdad, yo... Que te conozca como... La gente, si vos tenés cierta personalidad, yo nunca... Los bancos a muerte, aquellos que tienen realmente, se sienten frustrados porque tienen una nariz muy grande o algo que no les gusta. Algo que te hace mal. Algo que te hace mal. Y acompleja y lo hacen. Los bancos a muerte, que el que no le gusta, que vas a terapia del otro, vos tenés todo el derecho. Ahora, que te cambies la cara... El retraso del tiempo. Me da miedo. O que no aceptes el paso del tiempo, me da miedo. Te repito. Sí, porque cuando salí... Yo te voy a ser sincera, yo a veces me veo en alguna foto, me veo de perfil y digo, ¡ay, Dios mío! Tengo acá, acá, el salero. Después digo, ¡ah, ya está! Además, la verdad... Me da miedo, me da miedo en serio. Uno, digo, se tiene que operar cuando tenés, qué sé yo, si querés conocer a alguien y no tenés éxito. Pero yo, por ejemplo, con esta cara y este cuerpo tengo lista de espera. Obvio. ¿Para qué te vas a tocar? Me voy a tocar. Se te cae el éxito. Mejor que me toque otro. Claro. ¿Para qué me voy a hacer tocar por un médico cuando me pueden tocar? Que encima te va a cobrar. A mí igual, te digo, la verdad, me sorprende que estas mujeres del medio pasó también con... Bueno, ahora no va a ser... Y hombres también, ¿te acordás? Mickey Rourke. Mickey Rourke con lo hermoso que era. Yo lo conocí. Que lo hubiera tres semanas y media. Yo lo conocí porque vino a boxear acá al programa de Tinelli. Sí, claro. Y paró en el hotel y lo conocí. Era un metro y noventa. No, no, ahí no estaba operado. La cara era increíble, era hermoso. Es decir, la película, no era de semanas y media, estaba a la mitad. Ellas estaban todas calientes con él y ellos con ella. Sí, era hermosísima. Era los dos bombas que no podía dejar de mirarlos. Se pasó, el listing, corte. La boca, el pelo. Hay gente que se transformó. Hay que tener cuidado. ¿Cómo se llama? La chica del diario de Britney Jones, también. Ay, también. Y bailando me está en el nombre, por eso no la dije. René Selueger, que también tenía... Qué instruido que sos, cómo nos salvas con tu... Y bueno, yo sabés que es gracias a mi inteligencia que hago el amor por el cerebro. Si no, no me toca a nadie. Oh, dígate. Yo te mareo con el horario. El pico. El pico. Con el pico. Pero si esa también tenía... Ay, terminó. Bueno. Es la parte que más me gusta. Terminamos. Conclusión. Operate de la cabeza, no de la cara. Esa es la conclusión. A mí me gusta la conclusión que está acá. Me voy a la cocina. En un rato quieren comer una bondida.